Hola soy MasterFacoMasterFuck y bueno chicos Hoy estamos en un gameplay y una partida personalizada Y bueno chavales, me preguntaréis ¿Por qué subes esto? Lo subo porque hay gente a la que le gusta explorar por el mapa Y os voy a enseñar unos pasos muy sencillos para pasar a otras partes del mapa Ya que no puedo jugar normal y enseñar algunas partidas en este mapa Y es el mejor mapa, o sea es el que más chulo está Entonces quería enseñaros como explorar el mapa ¿Sabéis? Y esto os lo digo, los que lo veáis Si queréis amigos que no saben hacerlo y les gustaría Decirle el vídeo ya porque es muy difícil Que no lo parchen de aquí dos días, hoy o cuando lo hagan Bueno, esto ya supongo que lo sabréis todos los que estéis viendo este vídeo Y es fácil, cogéis ¿Vale? Y saltáis aquí, saltáis lo máximo que podáis Saltáis lo máximo que podáis Corréis, medís un poco la altura Y apretáis y subís aquí Podemos ir para allá Que para allá sería Nos quedamos ahí encima Podemos movernos muy poco Y podéis intentar saltar por aquí Y para allá sería En el barco que podremos ir De aquí Para allá Bueno, os le voy a enseñar las dos cosas ¿Vale? Lo principal Llegáis aquí Y aquí veréis una pared A la que podéis subiros Poco a poco Podéis hacer así Y subir Mirad Podéis subir No sirve para nada O sí a lo mejor Para saltar de aquí a allí O cualquier cosa Pero como veis Cuando llegamos aquí Que esto no lo había visto yo Aquí, ¿Vale? Os vais a caer al vacío Y vais a morir Lo malo es eso, ¿Vale? Que tenéis que Que mirad los sitios por los que vais Y todo esto Porque no podéis Ir por donde queráis Porque podéis caer Y no Sabéis Y os recomiendo Que para buscar cosas así Cojáis el fallo Porque el fallo Si os caéis Lo utilizáis Y volvéis donde estabais ¿Sabéis? Y bueno Simplemente Esto es un vídeo Para que vosotros Que os aburréis un día Y tenéis splash Y no está parcheado Adelante Mirad el mapa A explorar Bueno Me falta enseñaros La parte del tubo Y la parte trasera Que podéis No podéis hacer Mucha más cosa Pero es Es bastante interesante Subís aquí Con cuidado Lo más alto Lo más alto posible Que podáis hacer ¿Vale? Y venís por aquí Venís por aquí Venís por aquí Apretáis muchas veces A la X Hacia arriba Y si caéis aquí No os preocupéis Que está esto Os subís aquí A ver si me sale A ver Muy bien Vale Ya estamos aquí Saltáis otra vez Y ya está Ya estáis fuera Ahora el caso sería Llegar hasta Hasta el tubo Pero el tubo Aún no vamos a poder Así que Cogemos Y No, no No nos deja Vale No nos deja ¿Veis? Para esto sirve el fallo Cogeis Vais por aquí Con cuidado Vais rodeando Vais rodeando Vale Y aquí cogeis Y hacéis Vale Y ya está Chicos Ya habéis llegado aquí A A lo que es Lo Lo más interesante Del mapa para mí Estar encima de este tubo Podéis poneros aquí A matar en online Podéis poner Allí Y bueno chicos Hay una cosa Vale Que yo No he conseguido meterme Pero es meterse ahí dentro No sé cómo No sé si Ahí digamos Donde estoy apuntando ¿Veis el agua? Pues ahí arriba Bajo del cañón Hay como un sitio Donde te puedes meter Y tal Y bueno chicos Si llegamos a No sé 50 likes Sé que es muy difícil Para este canal Pero Si llegamos a 50 Bueno mira Con 25 likes Me sobra Si llegamos a 25 likes Me pondré a buscar más bugs En otros de DC Y Y eso Si los encuentro Los subiré Y todo Y bueno chicos Espero que Os haya servido De ayuda Para poder explorar el mapa Y Que tengáis un buen día Todos Y hasta otra Chicos Ah Y que Voy a subir Voy a seguir subiendo Vídeos Y que la última vez Que no subí Fue porque no pude Y bueno chicos Hasta otra Adiós Vídeos 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 Vídeos